De las profundidades vamos emergiendo Desde la oscuridad estamos volviendo Y tú ya estás viendo Que el terror viene naciendo Sintiendo en tu mirada el miedo que te amenaza Podemos ver como corres por tu alma Te llevaremos con nosotros a lo profundo del abismo Sabemos quién fuiste y pagarás por lo que hiciste Somos los recuerdos ocultos que tu mente desea sepultar Porque, por más que corras, te alcanzaremos Por más que te escondas, te encontraremos Porque llegaron las criaturas que te abastrarán Hasta el infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal conmigo! ¡Suscríbete al canal! En el dolor, en el dolor En la destrucción, en el dolor En el amor, en la canción En el dolor, en el dolor Siempre En el dolor, en el dolor Siempre En el dolor, en el dolor En el dolor, en el dolor Las llaves de los que pueden dar orden Y las poderes de a pie Mírate arriba y nada más que creo Y nada más que ver más igual El dolor, el dolor de la tu vida La destrucción, el dolor de la tu voz El amor, la atención, la canción del corazón Siempre hay de los que dicen vos Siempre hay de los que dicen vos El dolor, el dolor de la tu vida La destrucción, el dolor de la tu voz El amor, la atención, el corazón El dolor, el dolor de la tu voz El dolor, el dolor de la tu voz ¡Y PAS! ¡Y PAS! Corre tan rápido en mi vida ¡Y PAS! ¡Que vuelvo aquí a frenar ¡Vamos! ¿Que hay tan fuerte? ¡Más fuerte! ¿Que las heridas han dado a sanar? ¡Tanto volte de mi pasado! ¡Y! ¿Que mi futuro acaso temprano? Y todavía no sé qué hacer ¡Y ya no puedo volver! ¡Y ya no puedo volver! En un mundo sin rumbo Mi mente colenció todo Sin energía estoy En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy Nacido en el dolor Arrasado hacia el horror Sentimientos oscuros nacieron en mí Sin cuerpos, sin libertad, escudo Y tanto por qué de mí pasó Que mi cultura quedó tremendo Ya no sé qué hacer Ya no puedo volver En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin rombo En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin energía En un mundo sin rombo Mi mente colenso Sin energía estoy En un mundo sin rombo En un mundo sin rombo En un mundo sin rombo Hoy que no tengo Hoy que no tengo el valor Hoy que mi voz se hace escuchar Te lo digo O esta canción Los de allá En mi amor No quiero Vivirse No Tu vida Mi vida Soñarás con paso mi conf pasado Mi sol Mi sol Mi 制 Κ demás Y Lo que veo se desgarra mi alma Y en tu OOS puedo ver el ojos Cuando el viento acaricia tu cara Qué sonrisa su me re Otra mujer que quiero Yo ya lo que deseo En soledad Sería el hombre más feliz Si pudiera Estos brazos se llaman Lo siento En mi alma No quiero Esperarse Tu vida Viviré Soñarán Compárteme Mi refugio La boca Sonido brutal Mi refugio La infusión vendió Y Y Va No 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 Y aún no yo desde el Aroba con las piedras, siempre estaré yo aquí Nunca quiserme nunca Yo siempre estaré yo aqui Tuve muchos brazos perdidos, pero aquí no quedo en el olvido Y la idea terminó fue de la historia Y al final me alejé para hacerte bien La cosa que no hago por lo que me hagas Se tripe en amor, miguel de jardín Petrificado ahí esperando y solo pudiendo decir Cosas que engañan, cosas que extrañan Cosas que miran, cosas perdidas O a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ah! Siento como crea, golpea en mi flecha Volcando en la oscuridad, la muerte es mi letra Desfío el camino, y a perder el suelo Solo hace que, mire a mi cielo Segue el para que, aunque no me hagas 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 Volcando en la oscuridad, la muerte es mi letra La lluvia que inunda, mi triste no seque Y de grita mi boca, no pienso me hagas Segue el para que, aunque no 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 me hagas Voy a mirar, algo que, ya no me importa Una vida, que está corta, para ya poder No me hagas No me hagas Quiero, mi reino No me hagas 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 Créeme cómo cambiar, no es mi cuestión Empiezo a sentir la sangre correr, no soy yo Una vez y otra vez, se malestar Mírame, mírate, no somos igual No quiero seguir, soportando el dolor No quiero vivir así, así para sufrir Sí, yo, soportando el dolor, escucho desde el sonar Cerca del final, estoy cansado ya No quiero vivir así, así para sufrir No quiero seguir, soportando el dolor No quiero vivir así, así para sufrir No quiero vivir así, así para sufrir Créeme cómo cambiar, no es mi cuestión Empiezo a sentir la sangre correr, no soy yo Una vez y otra vez, se malestar Mírame, mírate, no somos igual No quiero seguir, soportando el dolor No quiero vivir así, así para sufrir No quiero vivir así, así para sufrir No quiero seguir, así para sufrir Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Lucho, 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 l Si tú pudieras ver lo que yo veo, si pudieras sentir lo que yo siento ¿Cómo pudieras decirte esto para que veas cuánto te quiero? Escucho tus llamas y siento tocar tu piel No puedo evitar el siempre hecho que nos quedaría Tu piel de gas más y más sufrir Yo quiero estar lleno sin ti Tu piel de gas más y más sufrir Yo sin ti no quiero seguir así Mis días ya no existen y mis noches son largas Hay cosas en mi mente que no se vamos a llevar Escucho tus llamas y siento tocar tu piel No puedo evitar el siempre hecho que nos quedaría Tu piel de gas más y más sufrir Yo sin ti no quiero seguir así Tu piel de gas más y más sufrir Yo sin ti no quiero seguir así 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 ¡Gracias! 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 En las profundidades vamos emergiendo En la oscuridad estamos volviendo Y vos ya estás viendo todo esto Que el terror ya viene naciendo Por más que corras te alcanzaremos Por más que te escandas te encontraremos Porque llegaron las criaturas Que te arrastraron hasta el cielo No, 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 no A lo profundo del abismo Sabemos quién fuiste y lo pagarán Por todo lo que tú ya cometiste Por más que corras te alcanzaremos Por más que te escondas te encontraremos Porque llegaron las criaturas Que te arrastraron hasta el infierno Por más que corras te alcanzaremos Por más que te escondas te encontraremos Por más que te escondas te encontraremos Por más que te escondas te arrastran Por más que te escondas te arrastran Por más que te escondas te arrastran A ver el volviendo Por más que te escondas te estas